En próximos días nada más se llevará a cabo una jornada organizada por el Instituto Superior San José I27 dependiente del Arzobispado de Corrientes. Hay tiempo para escribirse y si le interesa la temática, enhorabuena. El 30 de junio estamos organizando un seminario que se titula Seminario sobre Cánon de Alcova y Matronazgo. Es una jornada donde se van a estudiar textos escritos por mujeres para ver las repercusiones del género en la literatura pero también se lo va a trabajar en relación con el cine. ¿Quién va a ser la disertante? La disertante invitada es la magíster profesora Adriana Krola que es catedrática de la Universidad del Litoral de Santa Fe. Aparte también ella tiene un título nobiliario otorgado por el presidente de Italia por los aportes que ella hace a la literatura porque es una persona que tiene doble nacionalidad. Trabaja también en Italia mitad del año y mitad del año está acá en Argentina trabajando en la Universidad del Litoral. Y bueno, así que estamos muy contentos porque la verdad que nos sentimos halagados que venga a nuestra institución a dictar un seminario. ¿Se van a analizar textos de qué autoras? Bien, bueno, ella además es poeta así que se van a analizar textos escritos por ella pero además se van a analizar textos de Clarice Lispector, de Tununa Mercado, de María Rosa Lojo, entre otros porque ella trae una variedad de textos, algunos que no son muy leídos acá en nuestra zona. Esas son las que te puedo mencionar como emblemática también Virginia Woolf y un par de autoras que trae de Santa Fe. ¿Destinatarios o destinatarias tiene esta jornada? No, destinatarios. Queremos que sean destinatarios. Me parece que la temática de género es algo que atraviesa hoy a todos los géneros y en todas las esferas sociales. Por eso es un seminario que está abierto a cualquier docente o estudiante que se encuentre en relación con las ciencias sociales. No hace falta que sea profesor de lengua y literatura exactamente. Puede ser un profesor de tutorías, de formación ética y ciudadana, de educación sexual integrada, de cualquier nivel porque también está pensado para todos los niveles. Y obviamente tampoco hace falta que sea un miembro de nuestra comunidad educativa. O sea, tenemos un montón de gente ya en cripta que son del interior que está muy entusiasmado con esta propuesta bastante novedosa. Día, lugares, hora y monto de la inversión. Sí, el día que se va a desarrollar el seminario es el 30 de junio, que es viernes, desde las 14 horas hasta las 20 horas. El arancel, que en realidad es una especie de colaboración que estamos pidiendo, es de 50 pesos si son estudiantes y 130 pesos si son docentes. Las inscripciones ya están abiertas, es cupo limitado porque la profesora trae como toda una propuesta de trabajo, entonces no podemos llegar a albergar a tanta gente por la metodología de trabajo.